Le damos la bienvenida y acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que cada amante del fútbol ha esperado durante varios días para mostrar. Compartimos este bello deporte juntos. Así comienza ya. Dejaremos que el trámite desiba. ¿Quién vencerá? Hola, hola, ¿cómo están? Merci, merci por estar del otro lado de la pantalla. Hoy mucha expectativa en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. La afición se prepara ya para un gran partido. El Paris Saint-Germain contra el Barcelona. Pedri, maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saca de arco. Acá está el once titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa junto a Milan Skriniar. Dembélé saldrá con Ascensio en el extranjero. ¡Viene Interstieger y esto continúa! Lograron resolver con mucha tranquilidad. El Barcelona pateará un tiro libre, el trocito falta. Esta parece buena, ¡ojo! ¡Le pegó! Y así como me gusta gritar gol con el café caliente aún. Bueno, señores, vamos a ver por favor repetido esta doble pareja ofensiva que vino antes del gol. Y le dijo, tomo y hacelo. Y se dio vuelta y empezó a festejar, ¿eh? Porque la verdad que no dudó ni un momento. Le pegó con alma y vida. Y esa pelota fue para dentro. La definición es que... Esto ya huele a empate. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. ¡Ahí le queda el título a Marneski! ¡Ahí está! ¡Dentro más y siguen sumando y van a ampliar la ventaja! ¡Este equipo está imparable! Bueno, Fernando, acá tenemos la repetición de ese centro que salió a baja altura, pero muy fuerte. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin el... ¡Mbappé! ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! ¡Mbappé! Va la pelota desde el córner a la olla. Y con elegancia revienta la pelota. Buena posibilidad para una contra ahora. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. ¡Dumbele! Danilo Pereira. Ferran. ¡Qué pase ha metido! Responde bien la defensa. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Espestacular traslado! ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Y está! ¡Gol! ¡Con este se meten de nuevo en el partido! Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Pierde la pelota en Mbappé. ¡Gol! Ahí está con Kylen Mbappé. ¡Atento, se mira el gol! ¡Aplauso para esas manos! ¡Gol! ¡Y el gol del empate! ¡Qué pedazo de atrasada! Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. ¡La bucha de Koundé! ¡Han frenado un buen ataque! ¡La pelota desviada por el costado! ¡Ajraf! ¡Ahí va Usman Dembélé! ¡Marquiños! ¡Danilo Pereira! ¡Frena bien el ataque! ¡Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque! ¡Y tiene espacio para hacerlo! ¡Se viene bien pegadito a la raya! ¡Gran jugada! ¡Qué disposición impejorable! ¡Ahí se viene! ¡A lo tiempo cae esto! ¡Para darles tranquilidad! ¡Vamos a Barça! ¡Ninibéal Zet! ¡Feran Torres! ¡Es bueno el intento! ¡No se le va! ¡Qué fácil! ¡Dejó a su rival atrás! ¡Siga, siga! ¡Cuánta tenacidad este defensor recuperando la bocha! ¡Muy buena defensa! ¡Pero esto puede terminar en gol! ¡Ah no, para la próxima abrirle la puerta y que pase adelante! ¡Y acá es el final de la primera mitad! ¡Ha sido por ahora una mitad solo para la visita! ¡Hoy tuvieron un enlucimiento! ¡Esto es magia! ¡Se viene el gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rombo! ¡Buena victoria! ¡Sol en este equipo es un arte de la contundencia! ¡Se mueve de nuevo la pelota! ¡Al final los rivales del Barça solo la están tocando cuando sacan del medio! ¡Ahí están con Kylen Mbappé! ¡Se acuerdan que había peligro! ¡Pues ya no más! ¡Han presionado y recuperado la pelota! ¡Le están sumando un minuto al partido! ¡Mbappé! ¡Hasta acá llegamos con los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes! ¡F recuper growing up! ¡Empe un costo de práctica queo percae el resto dericular했습니다! ¡Han presionado y desempeño! ¡Oba esta las mesmas! ¡Pues ya no�mas! ¡Y ya no�mas! ¡Vanancho, por favor previo! Ya estamos transitando la segunda mitad del partido y veremos si el Paris Saint-Germain nos va a dar la vuelta a este resultado. Le tiene muy bien el avance. Ousmane Dembélé. Tito Lewandowski. ¡Formidable el bloqueo! ¿Ha perdido la posesión el Barcelona? ¡Qué pase ha metido! Tito Lewandowski. ¡Ahí está! ¡Ah! Perdón que me ría. Pero es que la diferencia es tan amplia. Que esto ya mejor... Mejor se vayan a jugar al básquet los otros. Este partido va a tener todavía más goles. 5 a 1 se acaban de poner. ¡Acá puede estar! ¡Una tarde inspirada de fútbol colazo para todos los gustos! ¡Hat-trick! ¡Balón para el Museo de Casa! Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. No puede mantener el balón el P.I.G. ¡Esta es buena! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Frenkie de Jong. Por ahí se escapa y puede ser. ¡Gol! 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 ¡No detienen esta masacre futbolística! ¡Por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que podrás! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Dembélé. Este es bueno, lo dejó atrás. ¡Firme esas manos! Dembélé. Le va a pegar un papel. ¡Vamos! ¡Vamos! Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Mirá si se tienen ahora la contra! Ahí recuperan la pelota en su área. Es Rafinha quien la tiene. ¡Hay un remote claro! ¡Qué bien, cortando ahí, maravilloso! Supera bien la marca. ¡Clarísima oportunidad! ¡Dentro suavecí, pero alón, pero vale igual! Bueno, la verdad que hicieron una jugada maravillosa para terminar entrando con pelota y todo hasta el arco contrario. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estaba la defensa? Le dan la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. En 20 minutos se termina todo. ¡Ay, quedó solo él y el arquero y la gloria, además! ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! ¡Frenkie de Jong! Todo puede ser mejor. Todo, todo, todito. Hasta esto también. Ahora se queda. Randall Coromani. Han perdido el esférico. ¡Bembape! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Bembape! Rafinha. Los están agarrando mal parados. En esto lo van a castigar. Oportuno en la recuperación de la pelota. Gran instinto de Lewandowski para dejar solo al compañero. Se está disipando el peligro así nomás. ¡Tito Lewandowski! ¡Gran chance! No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. ¡Marco Ciencio! Pelota que llega para Kylian Mbappé. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ahí le llega el apoyo. ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! Salvó al equipo en esta jugada. ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡Muy buena intervención! Atentos que persigue el balón. ¡Levandowski quiere gol! ¡Gol! ¡Atento! ¡Levandowski! ¡Qué pedazo de gol que acabó el Polato! Marco Asensio. ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Balón para Mbappé! ¡El arquero regala la pelota! ¡Juega el Barcelona cerca de la banda! ¡Más atrás el centro y es bueno! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! Pelota para Joe Félix. Ese es de Frenkie. ¡Lo pitó y es penal! ¡Es penal! ¡Qué pena por este jugador! La verdad con su equipo ya abajo. Y la verdad es que como equipo están funcionando bien. Pero individualmente dejan mucho que desear. Pueden definirlo con esta acción. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Y ahí está la señal que finaliza el partido! ¡Triunfo del Barcelona! Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y las diferencias las tenemos en el resultado que estamos viendo. ¡Gol! 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 Gracias.